Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco No somos los primeros, somos los mejores Los de mayor credibilidad en el departamento de Risaralda y zona andina Primer dardo, que culpa tiene la estaca que el sapo salta y se estaque Ninguna, ninguna Hay gente que después de casi un año no ha podido superar las elecciones de Cámara y Senado Trabajen bien para que ganen Pero un mediocre, un incapaz como Diego Naranjo aún sigue con el tema de Juan Carlos Rivera Peña De que inhabilitado que esto y que lo otro y hace sino escudriñar por todas partes Señor Naranjo, mejor dedíquese aunque sea a vender naranjas Haga fortaleza su apellido Porque si no es capaz de hacer la política sin mirar el retrovisor Hermanito, que equivocado está Súpérelo, supérelo pero rapidito Porque Rivera seguirá siendo congresista y usted seguirá ahí Seguirá ahí buscando algún puestico que le den Porque ya ni para eso es capaz Porque no le dieron ni el comité de cafeteros, ni lo uno ni lo otro Cierre el pico, trabaje más, a ver si vuelve y recupera lo que alguna vez ganó Ganó, señor Naranjo, que equivocado está usted Pensando como los enanos mentales Y la envidia no lo va a llevar a ninguna parte Deje que tico al negrito, deje que tico a Riverita Segundo Dardo, 25 mil y 30 mil pesos en bonos redimibles en gasolina Por la compra del SOAT solo en el Diagnostic Centro Empresa Pereirana, pensando en los pereiranos Es increíble la manera Cómo ha ido creciendo y evolucionando El partido Cambio Radical, CR Primero Germán Vargas Lleras, que le da un norte efectivo a ese tema Ha sabido concatenar bien las cosas Segundo, Alexander García, acá en el departamento de Ristralda Haciendo alianzas y buscando poderío a través de grandes personajes Que lleguen a fortalecer las listas de consejo, asamblea Y con el tema de gobernación de Ristralda Porque acaban de meter a un gamonal, a un peso pesado Como candidato único de la gobernación por Cambio Radical Como el señor Germán Aguirre No es problema mío, es problema de él que llegó a trabajar Y la lista de asamblea Vivian López, Paola Nieto y el mismo Alexander García Van en busca de dos curules y al paso que van, van bien Y en el consejo también hay una lista considerable e importante Como conclusión, Cambio Radical Hoy uno de los partidos más consagrados del país Y aquí en el departamento de Ristralda con Alexander García El palo más sabroso está en la vía del aeropuerto 63-55 El palo sabroso Las mejores comidas rápidas Solo los fines de semana El palo sabroso Venga, se deleita Chorizos, chuzos, empanadas y mucho más Tercer dardo El mejor bar de Pereira Es Omega Bar Música crossover Solo los fines de semana Espectacular para ir a rumbear Nicolás Vanegas Toca bien Su esposa canta espectacular No lo dude, vaya a Omega Bar Luis Fernando Cano El negrito, el exalcalde Ahora está aspirando a la asamblea de Ristralda Anda de pipí cogido como amiguis Una alianza entre él y el alcalde actual Nelson Palacio Oiga, como enamorados Cuando en otra hora Se insultaban de padre y señor mío Definitivamente Mi mamá no me lo va a creer De decirse Bandidos y HP Hoy casi que besitos por aquí Besitos por allá Canito, canito Usted está embalado No tiene cómo No tiene presupuesto No saben cómo entregarle el partido liberal A la actual alcalde Nelson Palacio Bueno, está aprovechando Nelson La mediocridad de Cano De Rivera De Diego Patiño Y de muchos Es increíble Cómo el partido liberal Cada día está muriendo Cada día está acabándose Simplemente por la prepotencia Omnipotencia De algunos líderes políticos Qué pesado Cuarto dardo Ayayay Ayayay Vaya, vaya, vaya En los próximos días En el Palacio Gris Del departamento En el Parque Olaya Se van a tomar decisiones Grandes y fuertes La alianza Cambio radical Unir Que no hace parte De la unidad nacional Pero que es del partido Del gobernador Y el partido De la U Todas las dadivas Para el partido De la U Ave María Por Dios Grandes ganadores Y muchos ganadores Van a ver Lo cierto y claro está Es que el más beneficiado Será Germán Aguirre Muñoz La está recibiendo Toda Y ahora les cuento Por qué razón Y se viene un reversazo De padre y señor mío Mejor dicho Haga de cuenta usted Ver un avión reversando Esa es la política Quinto dardo Ey, pss Dieron plomo en el plumón Dieron plomo en Santa Rosa Y así el del tercer piso Del palacio gris Dice que Oh, oh No pasa nada Y así los de verde Los del bolillo Dicen Ah, ah Acá no pasa nada Y así dicen por ahí Las autoridades Civiles Militares Y eclesiásticas Que nosotros Somos los mentirosos Pues Yo no sabía Que los medios De comunicación Se inventaban Cuando dan plomo Y cuando matan Porque sí Y cuando matan Porque sabemos Porque matan Conclusión Todos sabemos Que el microtráfico Está aumentando No solamente en Ristralda Es en todo el país Es un fenómeno Que está acabando Con la geografía Ristraldense Y nacional Pero las autoridades Se siguen Engañando a ellos mismos Y tratar Tratando de engañar A los demás Y diciendo que los Malos Somos nosotros Yo no mando a dar plomo Guerra de pandillas Goberna Alcalde Alcaldes Pilas con eso Policía departamental Policía metropolitana Policía de Pereira Policía de Santa Rosa Hagan algo Pues Porque están matando Entre sí Guerra de territorios Y no pasa nada En el blanco El diputado Del departamento De Ristralda Fernan Caicedo Cuero Municipio por municipio Pueblo por pueblo Vereda por vereda Barrio por barrio Comunidad por comunidad Líderes y líderes Los cultivadores De mora Promeralda En la Virginia Les consiguió los recursos Les consiguió Lo del cuarto frío Y A camellar Se dijo Están felices Y contentos Cuentan con toda la dotación Y en Santuario Ristralda Jueguen baloncesto Practiquen deporte A las mujeres Para que no vuelten Muchas arepas Y a los muchachos Para que no recojan Mucho jabón Y no se vuelvan Loquitos Eso es bueno Eso es lo que necesitamos Gente que se preocupe Por la juventud Del departamento Y ese es Fernan Caicedo Por eso En el blanco El diputado Del partido de la U Fernan Caicedo Cuero Por fuera Del blanco Le están pisando La colita Le van a tocar El bolsillo Y cuando a él Le tocan el bolsillo No le importa nada Hasta luego Lo que sea Dane Y Gak Víctimas Y muchas cosas más El gobierno nacional Le dijo O le mandó a decir A Diego Patiño No juegue con fuego Que te vas a quemar Muchacho Muchacho El disco De Daniel Santos Está claro Es evidente Que Unidad Nacional Quiere sostenerse Y mantenerse Para no darle papaya A centro Democrático En el país Aunque aquí es Desgreño democrático Con unos cuanticos Chilgaravís Que quieren aspirar A consejo de asamblea Y el mismo jefe Político De este departamento Como Álvaro Ramírez Pero no me quiero desviar Juan Pablo Y Juan Manuel Creo Que los dos Van a terminar Abajo A no ser Que Patiño Asuma Todas esas pérdidas Y se haga el bravo Y se ponga Tendría que estar Muy seguro De ganar Porque de resto Fritis Mortis Team Marín De Lóping Le meten el dedo Y hasta luego Vida mía Patiñito Patiñito Si le meten La mano al bolsillo Yo estoy seguro Que usted dice Como ordene mi capitán Y a respaldar Al negrito Del batey El negrito Quiere alcaldía Y la morena ¿Qué? El que no está La mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán